Si estás batallando mucho para propagar tus suculentas por hoja o directamente nunca lo has hecho, este video es para vos. Es que propagar suculentas por hoja es de lo más fácil y divertido, siempre y cuando se siguen algunas sencillas reglas. Aparte también de que es súper necesario, porque en el jardín todo el tiempo están sucediendo cosas. Las suculentas pierden hojas de forma natural, a veces pasan accidentes y no sabemos cómo proceder, a veces se enferman y al último momento estamos corriendo tratando de salvar todo lo que se pueda, pero obviamente en una planta que ya está enferma la probabilidad de éxito al propagar es mucho menor que si lo hacemos con una planta sana. Así que en mi opinión lo mejor es adelantarnos para tener lo que yo llamo copias de respaldo. Por cierto, me presento, soy Joanne y en esta semana vamos a estar trabajando con las hojas que yo ya saqué de una propagación de un video anterior. Al final se los voy a estar dejando por si quieren ir a ver de qué se trata, porque hablo mucho más a profundidad sobre otros métodos como la propagación por hoja, por decapitación y todo eso. Número 1 es conseguir hojas, evidentemente, pero no cualquier hoja. Vamos a ver que sean hojas que estén sanas, que sean esas hojas que todavía tienen mucha vida porque después vemos que las que están hasta abajo ya se ven como amarillas, ya se empiezan a secar, que es su curso natural, pero las que queremos son las que se vean sanas, las que estén perfectas. Es importante recordar también que antes de remover estas hojas, lo mejor es que la suculenta esté bien hidratada, para eso la vamos a ver regado con uno o dos días de anticipación. Esto garantiza que la suculenta llegue al momento de enraizar con el menor estrés posible y aumenta la tasa de éxito. Paso número 2, te olvidás de ellas. Así como lo oíste, la vas a poner en un recipiente, en una bandeja, lo que te acomode mejor, y te olvidás de ellas. Obviamente las vas a poner en un lugar donde no les esté dando el sol de lleno como una planta normal, porque se van a quemar, no tienen raíz ni tienen nada. Y en esta primera etapa no es necesario ponerle sustrato, agua, todo eso, aún no. Aclaro que este es el método que yo utilizo y a mí me ha funcionado bien. Obviamente cada quien tiene su propio método, yo les comparto el mío. El caso es que tranquilamente las vamos a dejar ahí una, dos semanas, y recién ya les aparezcan brotecitos o raíces, ahí sí ya las vamos a poner sobre una cama de sustrato. Este sustrato es el mismo que yo utilizo para las plantas adultas. Ya si quieren pueden conseguir un enraizante en polvo y agregárselo para acelerar el proceso, pero ese ingrediente es completamente prescindible. Más que todo lo utilizan en viveros y personas que las comercializan para tener una producción más acelerada. Pero para hacerlo en casa tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces, mientras esta plantita nueva esté adherida a la hoja, y esta hoja todavía se vea jugosa, digámoslo así, todavía va a depender de ella, entonces realmente no es necesario regarlas. Pero se recomienda hacer como riegos superficiales, porque esto nos va a ayudar a estimular el crecimiento de la raíz. Cada suculenta es diferente, pero digamos que en promedio a mí las suculentas tardan entre una y dos semanas en dar su primer brote o raíz. Recuerden también que diferentes especies tienen diferentes tasas de éxito. No porque las tratemos súper bien significa que el 100% de hojas va a dar una planta. Incluso hay suculentas que definitivamente no se dan por hoja o que es demasiado lento. Así que para saber esto, con una rápida búsqueda en internet podemos saber si nos conviene o no propagarla por hoja. Así que bueno, ya que elegimos un lugar con mucha iluminación, vamos a dejar ahí a nuestros brotecitos con esporádicos riegos. ¿Pero qué tan esporádicos? Eso depende de tu clima. Si hay mucha humedad, posiblemente solo sea cada dos o tres días, pero si el clima está muy seco, posiblemente lo tengas que hacer diario. La idea es proveerles de humedad constante sin llegar a encharcar las hojitas. Y cuando ya tengamos una rosetita bien bonita y bien formada, dependiendo de la especie, esto puede tomar dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas. Pero el parámetro es el mismo, ver una rosetita ya bien desarrollada. No importa si la hojita ya se secó o no, es irrelevante para la decisión que vamos a tomar a continuación. Y es ya pasarlas a sus propias macetas individuales. Aquí aprovecho de reutilizar las macetas de plástico que vienen con las suculentas que uno compra normalmente. Estas ya las lavé y las dejé en remojo un rato con lejilla y ya después las enjuague y ya las puedes utilizar de nuevo. Y como ya les decía, el sustrato es el mismo que utilizaría para una planta adulta. Ahora bien, yo trato de hacer la diferenciación entre las plantas que crecen más y las que son más bien pequeñitas. Porque a estas últimas trato de ponerles un sustrato un poco más finito, con piedra pomes más chiquitita, trozos de carbón más pequeño porque a veces uso carbón. Y así, simplemente porque me resulta más cómodo trabajar de esa manera. Y hoy estoy haciendo un experimento que es ponerle hojas de plátano secas en el fondo de la maceta para que no se escape el sustrato. Es que recientemente vi un video donde usaban filtros para café y me pareció muy buena idea. Pero tengo como esta alternativa aprovechando que tengo una huerta en mi jardín y así no gasto en filtros. Porque la hoja queda bastante suelta, entonces según yo va a filtrar bastante bien el excedente de agua. Ahora estoy espolvoreando azufre encima del sustrato. Esto es muy nutritivo y le ayuda también a las plantas a sobrellevar mejor el estrés. Sobre todo en cambios bruscos como de clima, en el caso de los trasplantes y así. Es fácil de conseguir, lo venden en tiendas de agropecuaria o lugares especializados de viveros. Yo compré una bolsita como de 100 gramos que me costó un dólar, pero eso ya fue hace como dos meses. Y no me he gastado creo que ni la mitad. Así que sí que rinde un montón, muy muy recomendado. Lo que viene ahora va a ser o muy divertido o súper aburrido, dependiendo del tipo de persona que seas. A mí en lo particular me gusta mucho esta parte del proceso, que es ir escogitando todas las hojitas que consideramos ya están listas para irse a una maceta más grande. La intención es que ahí van a tener muchísimo más espacio para desarrollar sus raíces. Realmente podríamos directamente poner las hojitas en estas macetas desde el principio, pero ocuparía bastante más espacio y yo tengo que priorizarlo bastante porque no tengo tanto. Mientras que en la bandejita al estar todas juntas queda más compacto y ya después solo saco las que sí germinaron. Para mí es mucho más práctico así. Vean esta, qué curiosa está. Tiene como una monstruosidad, creo que le dicen, porque tiene como dos hojas juntas. Es bien curiosa, espero que sobreviva y a ver cómo se desarrolla. Y le voy a intentar quitar la hojita, pero más bien les voy a hacer la recomendación de que ustedes no intenten sacar la hojita, si no sale solita ahí déjensela. Mejor plántenla con toda y la hoja, que al fin de cuentas no pasa nada. Es preferible eso a que vayan a dañar el brotecito. Igual ella se va a caer solita con el tiempo, no hay ninguna necesidad de meterle prisa. Y me están saliendo varias raras, miren esta, no sé si es una crestación, me parece que sí o es bicéfala. Y a ver cómo se desarrolla. A lo que sí hay que meterle prisa es a este trasplante que se los voy a terminar de mostrar en cámara, súper acelerada, porque si no, no acabo. De todas maneras creo que voy a hacer otro video de este mismo trasplante, ya más relajado, porque hay también otros detalles que ahorita no son tan relevantes que estamos omitiendo, porque si no este video me va a quedar de media hora. Y ya así con toda la calma les cuento los chismesitos y así, ya saben que a mí me gusta mucho eso. Y ahorita solamente es de ir eligiendo las hojas. Como les decía, no importa si ya se secó la hojita o no, lo importante es que ya tengamos una roseta y una raíz. Ahí sí, ya tranquilamente. Y estoy viendo con alegría que la chevaria carnicolor es súper prolífica, gente. Y por cierto, por si se lo preguntan, no tiene helado la hoja, la pongas panza arriba o panza abajo, da igual, ella siempre va a buscar como su ladito para brotar bien. Y bueno, como les digo, la mayoría de las que estoy poniendo ahorita en las macetas son hecheverias carnicolor y también sedum burritos que increíblemente han brotado bastante rápido. Así quedaron las macetitas y estas plantitas se van a quedar ahí hasta nuevo aviso. Lo que sigue es todas las hojitas que me quedaron en una de las bandejas, juntarlas con la otra para otra vez optimizar el espacio, porque esta otra bandeja que estoy liberando la quiero reutilizar pues para más hojitas. Entonces, justamente una planta se me accidentó hace tiempo y había puesto a brotar las hojitas que se le callaron y son las que voy a poner ahorita en este sustrato. Y vuelta a empezar. Y como les repito, mientras la hoja de la que salieron se vea todavía como gordita e infladita, va a seguir dependiendo de sus nutrientes, por lo que no es necesario preocuparse mucho por el riego. Vamos a insistir con los riegos superficiales. Entonces, no pasa nada si empapan todo el sustrato, pero tampoco es que le va a beneficiar mucho que se diga, así que yo no me preocuparía demasiado por eso. Hasta que ya la hoja se ve que empieza a decaer, secarse y todo eso, ahí sí ya va a depender de que le hagamos un riego profundo como en cualquier planta adulta. En mi caso, como en este lugar en donde las he colocado reciben bastante buena luz, puedo dejarlas aquí. Si se fijan, ya tienen unos colores bien bonitos como el de las plantas adultas, lo que es indicativo de que es un nivel de sol apropiado. Pero si en su caso ven que se ve más verde que la planta madre, entonces sí le pueden dar un poquito más de sol. Acuérdense que siempre que cambiamos de lugar una suculenta para darle más sol, tiene que ser gradual. Si ahorita recibe únicamente luz indirecta, podemos comenzar a darle una hora de luz directa por las mañanas, tipo al tercer, cuarto, quinto día, y ahí le aumentamos a dos horas y así, hasta que ya esté en el mismo nivel de exposición que la planta madre. Y básicamente ese sería el ciclo de la reproducción por hoja. Importante, antes de hacer este procedimiento, tienen que saber que su suculenta se da por hoja, número uno. Yo para esto hago un experimento donde le saco solamente uno y la pongo a propagar a ver qué sucede. O con una búsqueda en internet, suponiendo que conozcan la identificación de su planta, para saber si se da por hoja o no. La segunda cosa es asegurarse que no sea una planta que esté en reposo. Esto va a depender mucho de su clima y otra vez con internet se pueden apoyar para hacer esta investigación, ya que cuando están en reposo es muy difícil que la propagación tenga éxito. Pero por regla general, las propagaciones en primavera es el mejor momento para hacerlas. En mi caso, como no tengo un clima definido porque es clima tropical, mi mejor momento para hacer las propagaciones es cuando termina la estación lluviosa, que es justamente en este momento. Por eso me están viendo que hago bastantes videos de propagación últimamente. También es un buen momento para hacer trasplantes. Pero bueno, ya saben que si tienen alguna duda o sugerencia, siempre me lo pueden dejar en los comentarios, que yo siempre, siempre estoy pendiente. Y si este video les gustó, les entretuvo, les fue de utilidad, les agradezco mucho una suscripción y nos vemos la próxima semana. Cosas que pasaron esta semana. Moliberto se aventuró a lo desconocido del patio de atrás. Y miren esta chulada de galán de la noche. Está floreciendo, qué hermoso. Este no es mío, es de la vecina, pero este está más bonito. El mío solo tiene una flor. Moliberto, explorador, a este tipo. Y yo me comí un yogur bien poderoso. Y yo no conocía el yogur griego sin azúcar. ¡Ay, qué poder! Ya nunca más quiero volver a ver un yogur normal en la vida. Y también estuvimos grabando un poco de contenido para el video de la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!